Las autoridades japonesas mantuvieron este martes la alerta máxima en las islas del sur de Japón por la llegada del tifón Neoguri. También recomendaron a más de 590 mil personas que abandonen sus casas. Sin embargo, apenas unas decenas de miles habían seguido el consejo a primeras horas del martes. La tormenta ha dejado ya tres heridos y un desaparecido. La agencia meteorológica japonesa emitió el lunes una alerta especial en previsión de vientos fuertes, lluvias torrenciales y olas gigantes que ya están afectando a las zonas meridionales. Las escuelas y empresas tenían previsto permanecer cerradas al menos este martes. El tifón Neoguri, que tiene un diámetro de varios centenares de kilómetros, seguirá previsiblemente su avance lento hacia el norte y luego hacia el este, con vientos de hasta 270 kilómetros por hora.